Más Y mira como nado en ti, como vuelo en ti, como corro en ti Déjame vivirte como aquella vez lo hiciste Déjame gritarte como cuando me gritabas que te diera más, que te digas más Déjame sentirte como cuando me sentiste, déjame gritarte como cuando me gritabas Que te diera más, que te digas más, que te digas más Y ahora que deseas ya eliges tú, el modo que tú quieras más Que te guste más, que inventes más Déjame sentirte como más, una vez más, te quiero más Y mira como nado en ti, como vuelo en ti, como corro en ti Más quieres más, tú quieres más y más Y ya te he dado toda mi vida, pero que más te puedo dar Más quieres más, tú quieres más y más Quiero tenerte así, quiero gozarte Más quieres más, tú quieres más y más Te quemaré como fuego cuando te atreje a mí Más quieres más, tú quieres más y más Resultarás de mi amor en una entrega total Más quieres más, tú quieres más y más Yo disfruto como yo gozo de la miel que tienes tú Más quieres más, tú quieres más y más 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 Y gritarás que quieres Más quieres más, tú quieres más y más En una noche de lluvia saciarme de tus encantos Más quieres más, tú quieres más y más En una noche de lluvia saciarme de tu abrigo mujer Cuando tú tengas frío Más quieres más, tú quieres más y más Yo voy a amar a creer en ti Y tú gritarás que quieres más Más quieres más y más Más quieres más, tú quieres más y más Yo te daré de mí, todita mi pasión Cuerpo con hueco, labio con nación Tú eres más y más Estos caricias, abrazos Tú quieres más y más Toda la ternura de mi corazón Tú quieres más y más Y qué más quieres tú de mí Tú quieres más y más Te daba más Quieres más Por siempre y grande a mi mujer Quieres más Andrés Caicedo Andrés Caicedo El DJ Andrés Caicedo ¡Gracias por ver el video!